Gracias por ver el video. La importancia de que me pregunten cosas. Yo llevo bastante tiempo operando. Tengo mi plan de trabajo, tengo mi estrategia, tengo mis reglas. La idea es que ustedes puedan operar al lado mío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No solo al final, así que por favor aprovechen esta oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el objetivo del webinar del día de hoy? Principalmente compartir la manera en la cual yo opero y ver cómo aplico mi estrategia. ¿Por qué este horario? A mí me gusta operar siempre los cambios de sesión. Y ahora a las 10 de la mañana, dentro de más o menos 20 minutos más, comienza la sesión de Nueva York. Siempre es recomendable estar una media hora antes de lo que indica su plan de trabajo. Recordar que en el plan de trabajo tenemos que definir las horas que vamos a operar. Si yo digo que voy a operar de 10 a 11 el día viernes, me doy el tiempo de estar a las 9 y media frente al computador, de tener todo mi plan de trabajo ordenado y saber qué hacer. Ahora, siempre coloquen stop loss. Esta es una diapositiva que no me voy a cansar de repetir. Siempre tienen que colocar stop loss. Como se muestra en la imagen, les va a ayudar en momentos difíciles o cuando resbalen. Es su cinturón de seguridad. Andar en Forex es como manejar un Lamborghini. Uno va a tocar el pedal, full velocidad. Y si no está acostumbrado, va a chocar. Y si chocamos, necesitamos el cinturón de seguridad puesto. Eso es vital. Eso es muy importante. Ahora vamos a dar paso a el checklist de nuestro plan de trabajo. Los que no saben, dentro de mi plan de trabajo, yo no transo noticias como el Non-Farm de Estados Unidos, el PIB de Estados Unidos y de Londres, y las tasas de interés de los mismos bancos. Así que lo primero que hago, antes de ingresar a mercado, es ir a ver el calendario económico que tenemos en Admiral Markets. Calendario de Forex, acá lo ajusto con mi hora, menos 3, aplico el filtro, me interesa Eurozona, no me interesa en estos países, me interesa Estados Unidos, me interesa Canadá, Australia, la Libra y Nueva Zelanda. Ahora, no aplico nada más. Para aplicar el filtro, debiese darme ninguna noticia importante dentro del rango que yo estoy transando. Yo sabía de antemano esto, pero es para que ustedes lo vayan viendo. Ahora, entonces, ¿dónde nos vamos? A MetaTrader. Donde ya estamos viendo, cierta actividad. Acá tenemos la Libra. Los que operan conmigo, recordarán que lo primero que yo hago es colocar soportes y resistencias del día anterior. Como parte de mi operativa. Para ver más o menos en qué parámetros. Y luego defino un área de valor, que son como esta. Y esta más o menos. ¿Qué es donde pasó más precio? ¿Qué es lo que tenemos aquí hoy? Cruce de media móvil según mi estrategia. Por tanto, en este pequeño retroceso se entra. Habría una entrada en compra. Eso es lo primero por estrategia. Segundo, mi área de valor. El precio abrió sobre el área de interés del día anterior. Y no la buscó. Por tanto, hubo un robot aquí. Hay un 80% de probabilidad de que el precio siga subiendo. ¿Qué es lo que puede pasar en esta hora de cambio de sesión? Probablemente haya un retroceso como este. Ya que estamos en un punto máximo. Ahora nos vamos a H4. Y vemos que el camino bajista que hemos trazado desde hace semanas. Recién está empezando a ser roto. Vamos a ver más o menos. Cuáles fueron los niveles de la semana anterior. Para tener una idea de por dónde podríamos movernos. Si lo proyectamos acá, hay harto camino. Hay harto. Esto es un área de valor interesante. De que hay mucho precio acumulado. Probablemente paremos ahí. Esta alza. No es 100% seguro, pero... Ya que estamos en un camino alcista. Existe cierta probabilidad. Pero si nos alejamos, queda un tramo aún. De que entremos a esta zona. Así que probablemente que ocurra. La próxima vez verlo, un retroceso más o menos importante. Un cambio de sesión. Y deberíamos continuar. Les recuerdo. Existe un 80% de probabilidad. 80% solamente. Y que nos metamos acá en una lateralización. Recordarles también que los días viernes existen movimientos erráticos al final del día. Esto, ¿para qué es? Para despistar a las personas que hacen un trading más emocional y menos analítico. Porque dicen, uh, cambió la dirección, entonces va a seguir. Yo no participé de ese movimiento de mercado. Tengo que estar ahora. Y al jugar con esa emoción. Y al jugar con esa emoción, es donde nosotros justamente perdemos. Recordarles que el trading no es emocional. Eso es muy importante. Ya, nosotros tenemos que ver qué es lo que ocurre. Si proyectamos estos retrocesos anteriores, que es lo que estoy haciendo ahora, estamos en zona de un retroceso. Por tanto, por aquí podría jugarse el retroceso del cambio de sesión. Y luego, la continuación. Estamos casi entrando en la zona. En la cual se puede dar este retroceso. No es casualidad que el otro retroceso se haya dado en la proyección acá. En la proyección de esta zona de área de valor que tenemos más atrás. Recordarles que esto es oferta y demanda. Por tanto, acá tenemos también una zona de resistencia. Que viene dada justamente por el piso que teníamos antes. Por eso no es de asombrar que esté más o menos al mismo precio. Tienen que recordar eso. Oferta y demanda. Eso es lo que mueve al mercado finalmente. Así que, tienen que tenerlo muy presente. ¿Qué esperaría yo del mercado en este minuto? Como les digo, un retroceso. Más o menos en esa área. Puede ser un poco fluctuando entre estas dos. Pero no volviendo a esta. Y, como hubo cruce de medias móviles, en compra, habría entrado en compra en este punto o en este retroceso. Si ocurre después de las 11, que la vela de las 11 y 30 sigue rancista, también es un buen momento de retroceso para entrar. O sea, se viene siendo el análisis de la libra. Vamos viendo qué pasó con el dólar australiano. Lo mismo. Tenemos cruce de medias móviles, tenemos el retroceso y tenemos una compra. El área de valor del día anterior. La dibujamos por acá. Aquí ya estaríamos en compra. Solo habría que mantener la posición hasta salir donde le indica el sistema. Se puede hacer el siguiente cruce de medias móviles perfectamente y así tenemos operaciones para a lo largo del día. Mi área de valor estuvo claramente acá abajo. Por tanto, la sesión abrió sobre mi área de valor. Y lo más seguro es que termine en un 80% más arriba. Claro, con un posible retroceso. Pero es más seguro que termine más arriba. El dólar japonés es lo mismo. Después de la baja que hubo esta semana, la semana pasada, miren, estamos retomando niveles anteriores y tal vez incluso un poco superiores. Ahí podemos ver clarísimo el alejamiento. Igual que acá en H4 vemos cómo rompe el canal bajista que lleva ya desde el 4 de diciembre, tal vez un poco antes más o menos. Así que era un buen trecho. Esta estrategia que muestro es a corto plazo, perdón, a largo plazo. Por tanto, nos podemos mantener desde el 7 de diciembre, por ejemplo, en la posición sin ningún problema. Ahora, en M30 tenemos los cruces, así que tenemos las entradas dadas. Acá tenemos una entrada clarísima a la baja, clarísima a una venta. Recordar que el dólar canadiense y el dólar japonés están correlacionados de manera inversa. Por tanto, si uno sube, el otro baja. Eso hay que tenerlo en cuenta para no colocar órdenes contrarias. Así que tienen que estar muy, muy presentes con eso. Es parte de nuestro plan de trabajo justamente gestionar nuestra operativa. Ahora, no puedo estar regalando posiciones al colocar posiciones contrarias. Quisiera en este minuto que me hicieran preguntas sobre el sistema, sobre las medidas móviles que ocupo, sobre lo que he ido diciendo. Ya, tenemos ahora abierto un espacio de unos 10, 15 minutos para que vayan preguntando antes de que yo siga analizando las monedas. Porque después voy a ocupar otra estrategia. Así que por favor, sus preguntas ahora. No, las medias móviles que hay acá son de 35 y 75 exponenciales al cierre. Medias móviles de 35. Medias móviles de 75. Y las velas de color que ven, agua y rojo, es el indicador Heikinachi. Y lo que hace este indicador me da el precio suavizado de las medias móviles al darme un promedio. ¿De qué me ayuda? Para identificar la tendencia e identificar retrocesos. De manera muy clara. ¿Alguna otra pregunta? 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 Me preguntan en qué marco temporal ocupo. Es para M30 y H4. Como pueden ver, los modelos se cumplen de cruce de medias móviles. Ahí se cumplen. Acá los compran. Los podemos ver muy claros con los rebotes y el alza. ¿Por qué ocupan estos pares? Porque suelen ser más tendenciales. Por tanto, podemos montarnos en un movimiento por más de un día y seguir ganando. Esto nos deja mucho tiempo libre. Generalmente las entradas se ven en M30. Si vigilamos más o menos tres pares, deberíamos tener de 8 a 10 entradas a la semana en M30. Claramente algunas no van a ser tan fructíferas como otras. Como por ejemplo esta. Tenemos un cruce y después tenemos otro cruce. Pero este ya es más lucrativo y este es muchísimo más lucrativo. En general esta estrategia anda del 2-3 de beneficio a 1 de riesgo. Es bastante buena en ese sentido. Lo que sí es un poco más a largo plazo. De repente podemos estar, como vemos acá, dos días de la operación como mínimo. En este caso la entrada era en el retroceso. Ahí más o menos. Mi stop loss debería ir acá. Y si mido, con mi herramienta de cruz, debería tener 70 puntos, que es bastante bueno para una operación a largo plazo. 72. Y ya llevamos 338 pips de ganancia. Incluso si hubiese entrado después, acá, en este retroceso, no habría habido problema. Y tener 80 puntos por 330, casi 340. Estamos cumpliendo casi un 4-1 en la estrategia. Lo cual un 4% de rentabilidad mensual en una operación y en dos días es bastante bueno. Quisiera ya dar paso a las últimas preguntas antes de que cambiemos de estrategia. Recordar como tips que a los cambios de sesión, casi siempre hay un retroceso. No es claro, pero esta es apertura de una bolsa, esto fue apertura de otra bolsa. Se notan. Ya que van cambiando los participantes de un momento a otro. No es de asombrar que esta vela esté cerrando bajista, como les comentaba, por el retroceso del cambio de sesión. Ya estamos a 8 minutos de que comience la sesión. Y fíjense cómo se parece esa vela, esta que voy a encerrar acá. Esta vela con esta vela. Es oferta y demanda. Los precios son casi los mismos. Hay que recordar puntos de importadante y mecha de importante. Tienen que recordar que esto es oferta y demanda en el mercado. Los pares que tienen al dólar de contraparte o incluido, tienden a ser más estables porque el dólar es la moneda más estable que hay. Se calcula mucho lo que es el patrón dólar. Los monos del tesoro, la reserva federal. Así que existe todo un criterio detrás para poner el dólar como contramoneda. Por tanto, sí aporta una mayor estabilidad que esté el dólar ahí presente. Porque si nos damos cuenta, el dólar, por ejemplo, canadiense, depende mucho del petróleo. Está metido el dólar de nuevo. Así que existen correlaciones. El oro metido, el petróleo, en lo australiano y en lo zelandés. Por tanto, hay un respaldo más estable de petróleo, de oro, de dólar. El cual evita que la economía colapse. Es por eso que se ocupan. Ya. Entonces, ahora vamos a analizar un poco euro dólar con la estrategia que vimos ayer. Como podemos ver estrategia nos dio una venta nos dio una compra pequeña esta venta no fue lucrativa ya que no habríamos podido entrar porque este es el retorceso y habría sido pérdida y esta venta sería un poco más interesante recordar que en M30 también sirve pero bien en H4 pero su principal uso como podemos ver acá en M30 nos dio clara señal igual que acá si medimos el retroceso hasta acá son 30 puntos que es más o menos lo que da la estrategia nuestro stop loss debió haber estado acá 27 vamos en un 1 a 1 más o menos en el movimiento claramente si alguien lo hubiese utilizado de manera distinta habría entrado acá obteniendo beneficios fijarse acá que es cíclico viene rebota rebota en esa media rebota y rompe el primer rebote siempre es el más confiable en las medias a medida que va rebotando más va ejerciendo más presión frente a ese nivel hasta romperlo o no respetarlo si nos damos cuenta aquí tenemos una línea clara de tendencia por tanto había que seguir en esta venta si bien de aquí a acá podría haber obtenido mi ganancia sin ningún problema un 2-1 un 3-1 tengo que estar atento muchas veces yo les recomiendo de repente seguir los movimientos un día dos días tres días y llevarme un robot acá por ejemplo 103 pips con eso tengo un muy buen avance asegurado estas medias son de 10 de 21 y de 50 periodos la de 50 amarilla es simple no exponencial como las otras ¿qué es lo que hago yo con plan de trabajo con esta estrategia? simplemente veo sus cruces veo que respete la línea y me mantengo en la posición solo trans en euro dólar con esta estrategia si tengo una entrada positiva y la siguiente positiva dependiendo si fue intraday o swing trader o sea si mi operación duró más de un día o duró dentro del día me permito dos pérdidas seguidas diarias o semanales ahí se ajusta me permito también dos ganancias diarias o semanales por tanto me puede dar al día un 2% si lo ocupo en marcos más pequeños como M15 o M5 que sirve por ejemplo acá podemos ver el cruce vemos el rebote perfecto y vemos cómo ha funcionado este día voy a remarcarlo acá tenemos el cruce tenemos el rebote perfecto siempre el retroceso del cual le hablo yo y tenemos un camino bastante bajista lo cual me habría dado al día de hoy 57 pips a menos de que hubiese salido en este punto con un stop loss de 15 puntos por tanto un 2-1 habría estado acá un 30 y en un ratito simplemente me habría llevado 2-1 acá está mi 3-1 y no no me alcanza pero un 2 un 3-1 me lo habría llevado con facilidad dentro del mismo día y si había cerrado su operación habría vuelto a entrar acá acá hay un nuevo cruce de medias móviles esperamos el retroceso que chocó acá y estaríamos montados desde aquí con un stop loss de 9 puntos más o menos 9 a 10 ya ganando 16 18 casi esa es la manera de la cual la tienen que ocupar marcos temporales pequeños entramos y salimos más veces durante el día marcos temporales grandes entramos y salimos más veces en la semana chicos no le tengan miedo a mantener una operación durante un día si aplican gestión de riesgo si aplican stop loss les da igual que hay un retroceso grande tienen que aplicarlos porque es parte de ser un buen trader el gerenciar sus pérdidas tienen que conocerlas y gerenciarlas tienen que definirlas también yo quiero perder X cantidad a tantos puntos listo quisiera en este punto que me hicieran preguntas sobre esta estrategia ahora ya mostré puntos de entrada que han ocurrido relativamente hoy otro movimiento que están acá viendo un rebote muy bonito vamos a estar viendo cómo se acorta el rango de vela para el cambio de sesión ahora vamos a ver qué es lo que ocurre ya que comenzó la sesión americana chicos es muy importante de repente el tiempo de espera que ustedes tienen los que han estado en guarder conmigo antes saben que digo esto hay un tiempo para ser alcista un tiempo para ser bajista y un tiempo para esperar tenemos que saber esperar generalmente cuando el mercado está lateral tenemos que saber esperar no podemos saltar la operación en operación vamos a sacarnos un poco con esta gráfica mientras ustedes ahora realizan preguntas quisiera escucharlo sobre la operativa me preguntan si esta gráfica de M5 es correcto y la estrategia fue diseñada principalmente para M5 así que ahí pueden ver perfectamente cómo se lleva a cabo de M5 hasta H4 les sirve sin ningún problema sí puedo repetir media móvil exponencial al cierre de 10 periodos media móvil exponencial al cierre de 21 periodos y una media móvil simple al cierre de 50 periodos que es la que me da un poco la tendencia general cuando salir en un cierre manual cuando es rota la media móvil cuando es rota una media móvil cuando existen dos velas consecutivas que abren y cierran fuera de la media por ejemplo esto de acá abrieron y cerraron fuera de la media por tanto la media se aplanó y tuvimos esa subida y bajada de precio en cambio acá no abrieron ni cerraron fuera por tanto el precio continuó en el mismo movimiento que venía hasta ese mínimo esa es la diferencia mira depende me pregunto si lo más prudente con la estrategia de tres medias sería buscar hasta 30 pips depende un poco de tus top loss pero generalmente la proporción que tiene es 2 a 1 esta media fue diseñada para buscar 16 18 pips más o menos en 5 minutos con un top loss de 8 a 6 así fue diseñada pero las condiciones de mercado cambian por eso tú puedes ver que en este movimiento por ejemplo entregó muchos más pips pero podríamos perfectamente haber entrado acá que lo indica todo con 8 con 9 y salirnos al 30 sin ningún problema independiente que el movimiento siga tenga muy claro acá que habría seguido de lo siguiente mira si hubiésemos entrado acá que en el punto de entrada del retroceso teníamos un top loss de 9 ya tenemos 20 se había cumplido este 2 a 1 aquí seguimos el precio ya perfectamente habríamos tenido nuestro 2 a 1 busca esa proporción 2 a 1 con esta estrategia se dio sin ningún problema en este momento como vieron con estas velas que pase después no nos interesa mucho porque ya salimos de la operación con ganancia una persona que hubiese entrado acá y hubiese entrado aquí con sus top loss acá y hubiese decidido seguir la operación estaría ganando todo este momento el problema de seguir la operación es que muchas veces nos comemos un retroceso grande por eso yo prefiero el take profit haberlo puesto 1, 2, 3 veces lo habíamos tomado por acá perfecto 3, 1 una muy buena proporción pero la paciencia de repente privilegia cuando se trata de trading esperar un poco bastante bueno como te digo aquí perfectamente también podríamos haber sacado cerca de un a ver estando más o menos acá en entrada 10, 11 pips pasamos los 22 recién ahora había venido un retroceso 1, 2, 1 rapidísimo en déjame revisar de nuevo en una hora más o menos en una hora había tenido mi 2, 1 con 8 pips de stop loss acá tenía los 16 más o menos dentro del rango de los 40 o 60 minutos había tenido el cierre de mi operación no sé si te va quedando un poco más de duda frente a eso más que contar pips ustedes tienen que buscar proporciones frente a su stop loss frente a su retroceso yo generalmente no doy muchos números pero ya como la he ocupado harto esta estrategia entiende que rondea entre el 8 el 10 algunas veces el 20 sigo subiendo los marcos temporales que generalmente da un 2, 1 porque digo cerrarla al 2, 1 sí puede dar un 3, 1 pero es menos probable yo prefiero tener una probabilidad más grande y haberme asegurado por ejemplo un 2, 1 para cerrar el día viernes por tanto habría tenido un 2% de ganancia a mi favor y con eso ya tengo una semana positiva si extrapolamos que lo como hacer una vez a la semana tengo el 8% de rentabilidad al mes que es bastante bueno contando solo un día de operativa y con cada ganancia perdón me retire así que va de la mano el plan de trabajo de como uno gerencia su operativa no sé si les van quedando más dudas de alguna otra moneda que vimos alguna zona acá como ven todas las monedas cruzaron ayer o antayer por tanto ya estamos en movimiento en ellas así que ven el petróleo el Brent también sigue estos patrones WTI también por tanto nos ayuda a darnos cuenta pueden probar como está acá la estrategia de 3 media móviles en otras medias pero les recomiendo que la prueben principalmente en euro dólar ya que aquí yo encuentro que se comporta de mejor manera el 2-1 para el resto les recomiendo la de 35 y 75 los pares a observar son la libra el dólar australiano el dólar perdón el yen japonés el dólar canadiense el dólar no zelandés así que los invito a que las vean así les va quedando un poco ya más claro que tenemos que tener un plan de trabajo como de revisar noticias como de ocupar nuestro stop loss como de ocupar nuestra gestión de riesgo nuestro sistema comercial mi gestión de capital y los criterios de mi estrategia si mi estrategia dice cruce entro cruce entro chicos no le tengan miedo al stop loss siempre colóquenlo no le tengan miedo si lo toca siéntanse bien porque es parte de la estrategia una buena estrategia tiene entrada a mercado salida con dinero y salida sin dinero salida sin dinero es stop loss si está gestionado por una buena gestión de riesgo una buena gestión de capital y un plan de trabajo siempre va a ser controlado por tanto ustedes no tienen nada que temer en esa área si los pares para la media de 35 y 75 son libra dólar dólar australiano dólar yen japonés dólar 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 canadiense dólar neocelandés dólar y el Brent es petróleo esos son en los cuales ustedes los pueden revisar y van a poder tener mayor éxito con Kate Kinachi y las medias móviles las medias móviles por sí solas son buenas y son lucrativas si se les coloca un buen plan de trabajo al lado es más que suficiente para tener una rentabilidad positiva a final de mes que es lo que buscamos todos no sé si les va quedando alguna duda ya para ir cerrando el webinar de inversiones del día de inversión envío del día de hoy ya que como vemos acá tuvimos a 20 minutos de ver una entrada clarísima en euro dólar que siguió lucrando y que ya puede haberle dado a alguien que está ocupando esta estrategia que di el día de ayer 8 o 9 pips ya tenemos 24 o 25 ya tiene un 2-1 asegurado hay que tener ojo en el plan de trabajo porque esta estrategia va a dar varios cruces a lo largo del día pero por eso les digo tengo que gerenciar mis pérdidas máximo dos pérdidas seguidas máximo si gano una y pierdo una o pierdo una y gano una voy por la tercera entrada antes no el plan de trabajo aquí dice dos ganancias o dos pérdidas y me salgo dejo de operar esa estrategia y ese par no nos tenemos que poner codiciosos acá aparte que ya seguimos tentando las matemáticas y la estadística y al repetir 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 vamos a caer también en una racha de fallos así que hay que tener mucho ojo con eso eso dice el plan dos ganancias o dos pérdidas o uno y uno ahí solo hay tres si no solo hay dos operaciones al día o a la hora dependiendo de cómo sea su operativa pueden ocuparla a largo plazo como pueden ocuparla a corto plazo pero siempre con stop loss siempre con stop loss y siempre con gestión de riesgo si tienen alguna duda sobre stop loss y gestión de riesgo nos preguntan a Anuar Emilio o a mí sin ningún problema también los dejo invitados a contestar la encuesta de opinión que hay al cerrar este webinar para que de esa manera nosotros podamos preparar los webinars con los temas de interés para ustedes así que por favor los invito a que lo hagan por el momento voy a dar terminado el webinar del día de hoy voy a dejar un espacio de uno o dos minutos antes a ver si es que queda alguna pregunta rezagada por ahí antes ya de concluir recordarles que siempre coloquen stop loss y que vigilen el mercado que hagan su plan de trabajo que cumplan sus propias reglas y que sean rentables claramente ok se ven que regular me despido les deseo una muy buena mañana que tengan un muy buen fin de semana gracias a todos por asistir escuchar recordarles que este webinar va a estar en nuestro canal de youtube también en el market chile hasta la próxima nos vemos chau chau